Este juego ha sido creado con el único propósito de entretenimiento y no tiene intención de representar fielmente a ninguna persona real ni de sugerir opiniones o hechos sobre su vida o su comportamiento Terror Bueno, pues gente, se viene Terror ¿Qué es esto que vamos a jugar hoy? Yo ya no sé cómo titular a esto La verdad, no sé cómo llamar a esto Porque esto habrá quien no se sepa la historia Yo creo que esa persona vive debajo de una piedra porque es raro que no se sepa la historia Pero básicamente esta chica que estáis viendo aquí aunque aquí la estáis viendo pixelada pero es una persona real Se llama Roro Tiene una red social en la cual se hizo por un lado muy querida y por otro muy polémica ¿Por qué? Porque la ves cocinando a su novio O sea, su novio se va a trabajar a lo que coño se vaya, que no lo sé exactamente y ella te hace un vídeo Hoy le voy a cocinar a Pablo no sé qué Hoy le voy a cocinar a Pablo no sé cuánta Hay mucha gente que no quiero entrar en polémica pero hay mucha gente llamémosla X que la criticó de decir pero cómo te humillas así ante un hombre Luego hay mucha gente que le dijo o le to tus partes de decir me suda los cojones me apetece hacer esto y lo voy a hacer ¿Qué pienso yo sobre ella? A ver En parte es un poco la novia que todos buscamos en parte pero por otro lado no la veo demasiado no sé cómo explicarlo no sé si luego en la intimidad esta chica será así o si no lo será o esto lo hace simplemente por obtener visitas en TikTok no tengo ni fucking idea del fucking conio pero me parece exagerado que se le haya llegado a dar tanto bombo a esta muchacha que incluso hayan hecho un juego de terror sobre ella o sea mostrando el lado crudo el detrás del hoy le voy a hacer a Pablo no sé qué hoy le voy a hacer a Pablo no sé cuánta pues aquí han hecho la versión cruda la versión oscura y ya que es gratis vamos a probarlo a ver qué tal está seguro es por visitas es que es lo que yo pienso pero luego ella dice que no que lo hace porque ya que le gusta cocinarle a su novio y que encima le gusta TikTok pues que ha hecho una mezcla de las dos cosas y se dedica a ello no sé vamos a jugar a ver qué nos encontramos en Madrid hace ahora un calor horrible y hoy no me podía dormir ahí la tenéis me levanté y me preparé algo fresquito me apetecía un helado de vainilla así que abrí una vaina la eché en una olla con leche y lo dejé infusionando entonces me puse a hacer un sirope con azúcar y agua y lo dejé cociendo hasta que cogió cuerpo dejé que se enfriaran ambas cosas y las pasé a un recipiente le eché un poco de leche en polvo y lo bati todo bien entonces bati la nata para... calla Roro calla supuestamente esa voz es su voz normal ella dice que no la exagera para nada pero joe llega un punto que dice pero muchacha agarrar y soltar interactuar y lanzar ¿qué? ¿qué? uy me he cargado la consola ya la hemos liado pues este lo conozco uy ¿y qué consola es esta? pero si esto no es una consola fuera dios la última comida joder returbio boludo a ver Roro el juego en cuestión fuera el mando no le puedo dar la vuelta al mando molaría que lo pudieras girar de alguna manera madre de dios ¿cómo suena ese mando tío? ¿pero qué coño? no sé si tengo que subir no sé lo que tengo ¡ay mírala! se está grabando un tiktok espera espera ahora voy para allá ahora voy ah he echado el pestillo cállate luego los sótanos para luego ahora mismo no me apetece ahora voy ¡eh! ¡eh! es Maximum ¿no? ¡ay Dios mío! espera Roro ahora voy que quiero investigar un poco la casa ¿pero esta casa? ¿esto es su casa real? no creo ¿no? madre de dios que pedazo casa ¿eh? ¿quién de dinero te tienen que... ¿pero qué coño? ¿quién de dinero te tiene que dar los tiktoks? ¿eh? para tener esta casa otra vez Maximum lo que se repite se repite más que el gazpacho ¿quién es ese? ¿será el chaval? ¿el Pablo? ¿será él? no lo sé porque cuidado cuidado de ella si me acuerdo de su cara obviamente es la que más veces sale en los vídeos peluche coge pero del chaval la verdad que no sé qué cara tiene exactamente tiene logros el juego y todo ¿eh? no te lo comas de vista que tiene logros y todo ¿pero qué coño? pero que so... hola buenas tardes hola buenas tardes no lo puedo dejar en ese sofá pues que sofá más raro la virgen ve a tu sitio original ¡ay! ¡ole! que bonito me ha quedado loco un tarro vale eso es la puerta principal voy a subir voy a subir yo creo que no empezarán a pasar cosas hasta que hables con ella ¿no? imagino dame Dios pero qué pedazo de habitación tío ¿puedo abrir? no puedo abrir ¿por qué tienes una botella de... lo que coño sea eso ahí de fernet eso parece fernet tit 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 mírala pero qué coño te sientas a cagar y dices mira ve a mi churri mientras cago joder madre de Dios ¿por qué tienen exactamente lo mismo repetido pero con los patrones al revés? de Dios qué mal rollo está dando mal rollo ya y todavía no ha empezado es un fantasma el prota por lo que se ve es un fantasma no se refleja anda la ventana abierta de par en par ¿eh? algo returbio boludo me parece a mí que voy a ver por ahí en algún momento pero... ¿por qué tenéis todas las puertas de casa cerradas? ¿qué está ocurriendo? a ver ¿quién nos acosa? ¿qué os preocupa? quiero saber eso es... eso es Madrid ¿no? creo eso de ahí parece el edificio igual me equivoco de ciudad completamente pero... parece Madrid por lo menos y es que esta chica creo que es de Madrid creo míralo anda anda que no qué bonito es el amor loco esto no se abre esta es la habitación del PC Gaming ¿no? míralo anda el sistema está ocupado ¿cómo que está ocupado? no va a estar ocupado el sistema iniciar sesión ay yo qué coño sé ah que es su Paypal hostia como como inicio sesión ¿dónde está el código? no está ocupado no puedo hacer nada no puedo hacer nasty del more mira dónde tiene el mando gaming no se abre nada ningún cajón ni nada filas ¿por qué hay cosas que se enciende ¿por qué se enciende una luz en rojo? voy a intentar una cosa ahora que lo tengo aquí disponible espérate igual es mucho pedir pero voy a intentar una cosa no suena igual es que no suena igual no ha salido bien yo creo que no es lo mismo hacerlo con un piano de estos de un juego que hacerlo con un piano y RLG quería tocar el claro de luna de Resident Evil pero no me no sale que te mazo antes mira ¿por qué con esta se enciende la luz en azul? me lo he cargado ya no se enciende la luz ya lo hemos roto ya hemos enfadado a la Rorro que Dios mío ¿con ahí? ¿chupa? ¿qué dice? ¡hala! ¡qué guarro! a ver Rorro ¿qué te cuentas? te estoy preparando la cena ya casi voy a terminar este tiktok va a ser un éxito ¿me ayudas a poner la mesa mientras lo termino? ¿cuál es la letra pequeña? ¿cuál es la letra pequeña Rorro? ¿cuál es? hola hola youtube ¿qué tal? hola que la oye muy bajito ¿cómo extender la duración del juego? guiño guiño no no es que ya soy curioso coño ya que te ofrecen diferentes opciones me gusta curiosear joder ¿qué pasos están Ramón? ¿qué pasos están Ramón? sí que sí una hora nada menos válgame Dios depende de la moreneta a ver y ¿qué? ah los cubiertos coño que va con la servilleta y todo y yo ¿y eso lo harás también en la vida real? ¿llevarlos de uno en uno? joder madre mía como te gusta hacer cardio logro con la mesa ahí va que va ¿el Pablo tiene una mano en avance? yo creo que sí yo creo que sí ¿qué tal? no me mires así ¿eh? no me mires así hey buenas me ha costado mucho eso a ver qué botella más buena hostia qué susto me he dado me cago en Dios coño qué susto hola buenas tardes voy 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 menudo susto me ha dado me he ido por el diodeno vagina vamos a comer con la rorro ¿qué ha hecho? ¿qué es eso? muy rico come 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 hay que ganarla corre come claro está buenísimo podría estar mejor soy cruel soy un poquito cruel va va logro contesta negativamente pues no quiero anda no tengo sueño me voy a poner a reclugames en Twitch ¿lo conoces? ahora me lo voy a poner un rato no tengo sueño ahora déjeme paz tengo más hambre si te has dejado todo hija puta me dice que si está bueno pero ella no ha comido nada estaba envenenado pero venga ya tío así duerme en la vida real también hola pero cómo duermes así está pero si está hasta calzada qué coño no hay pijamas de la pantera rosa ni nada de eso bueno vamos a dormir ahora no se despierta ya el Pablo ha muerto ah no pues no me ha envenenado habla con Rorro con Roro perdón hay veces que me cuesta decirlo esto es el día pero que viven en Silent Hill o qué párgame Dios ¿y eso dónde es? abajo teléfono teléfono ¿dónde está el teléfono? oigo por aquí cógelo deja de grabar que te llaman ¿dónde está el teléfono? no voy a hablar con ella ya no suena oh he perdido la llamada Control Control pásame la llamada Control ¿dónde estará? hola dime Pablo esta noche es noche de travesura te va a devorar en la noche oscura a ver que atrevido señorito Pablo jijijiji 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 anda ayúdame a preparar la mesa ¿otra vez? pero si acabamos de la comida que te he preparado hoy te va a encantar esperemos esperemos cuidado que cuidado que yo antes me veía todos los vídeos de pesadilla a la cocina Alberto Chicote por the power puto amo del fucking conios pero ¿qué te ocurre Rorro? pero si es exactamente lo mismo exactamente lo mismo que ayer Rorro estamos mal de dinero quieres que eche horas extra o algo no hay problema ¿qué está ocurriendo? a ver porque yo lo veo exactamente igual dale dale come me va a preguntar si estaba bueno o no me lo va a preguntar ah que estaba estaba soñando el Pablo son las tres y pico de la mañana a la hora de las brujas no son las cuatro en verdad what the fuck tiro hasta las cosas tío es que es que es que mira Rorro ¿qué me estás vacilando? ¿eso qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver eso? esto es gratuito porque les apetece me ha dado un logro Pablito clava un clavito ¿qué clavito le clavaron a Pablito? el que le van a clavar ahora ya lo verás verás qué puñala le va a meter ya lo verás he visto una sombra ahí o algo algo returbio boludo he visto ahí hola buenas tardes hola buenas tardes de hecho oigo aquí algo a la izquierda es abajo igual es abajo pero si es que no se puede abrir nada dios mío oigo está como afilando un cuchillo o algo así Rorro Rorro ay ay dios mío Rorro la tele o algo ah que puedo ponerla ves como es de Madrid de Madrid hace ahora un calor horrible y hoy no me podía dormir así que me levanté y me preparé algo fresquito me apetecía un helado de vainilla así que abrí una vaina muy bien si es lo mismo de antes Rorro perdona Pablo no quería despertarte que la digo que ha sido ese ruido estaba preparando un tiktok y sin querer se me cayó el vaso pero que haces preparando un tiktok a las 3 de la mañana todo el susto más dado vuelvo a la cama gracias Pablo te quiero si te quiero pero el que apuñalar no cuanta batería tiene ese teléfono que hago bajo al sótano me asomo al sótano por curiosidad que era esto no cual era el sótano te odio mucho se lo iba a decir pero va a aparecer el juego en contra de Rorro más que sabes por eso no he cambiado de respuesta mira encuentra la foto ah pero que es Mangel de verdad es el auténtico para traer la oscuridad hay que destruir la luz toma 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 Rubin 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 coño hace ahí una foto de Mangel que pasa que les conoce o algo una plancha esto pesa esto te da la cabeza y duele me la voy a llevar me la voy a llevar bueno duele joder duele te puede matar pero la voy a dejar aquí a buen recaudo me sirve buenas noches habla con Rorro me cuesta decirlo a veces el nombre Rorro es su nombre o viene de algún otro nombre porque no se de que nombre puede venir la verdad en todo caso Rorro a ver otra vez me vas a hacer poner la mesa oh u eh que pasa que te cuentas Pablo hoy cocino yo hoy cocino yo fíjate que atrevido señorito Pablo jiji 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 otra vez me dice lo mismo como que que atrevido ayúdame a preparar la mesa no cocino yo hoy cocino yo verás lo mismo exactamente lo mismo a que si como si lo estuviera viendo de venir casaña de rabo de toro vamos tres días ya comiendo lo mismo ole la puntería está un poco mejor idea pero Rorro por favor diablo señorita no calla mira mira como pongo la mesa con estilo sácame en el ticto sácame calla sácame sácame con estilo uy casi uno de veinte es verdad eso es verdad Rorro en el ordenador sale como para meter una clave donde tienes esa clave quiero saberlo no la llevarás por ahí en algún bolsillo o algo que no estoy yo viendo verdad estará esa clave Rorro igual si te quedas viendo la tele sale un número o algo puede ser no lo sé no lo sé la verdad vamos a ver mira lo mismo tío la lasaña de rabo de toro mmm muy rico no le puedo contestar ya de ninguna forma ni positivo ni negativo pero bueno otra vez estaba soñando mira el susto ahora lo vamos a poder ver mejor ahora que me lo espero que contraste ella ahí y el chuki demoniaco ahí detrás Maximus ayúdame pero he montado un bucle bucle cero cero sin alcohol no me puedo creer que estés haciendo un tiktok a estas horas vuelve a la cama te prometo que no haré más ruido termino este tiktok y subo a dormir contigo y habrá gente así eh estás obsesionada esto no es sano no haces otra cosa que no sea grabarte cocinando para tus redes sociales y habrá gente que lo haga yo a ti te quiero pero sabes que soy feliz haciendo tiktoks y cocinando para ti necesito acabar con esta monotonía no Pablo no te vayas yas sal de la casa ay que lástima pero porque llora no llores ya ya yo me voy eh yo me voy a dar una vuelta no me va a dejar irme de verdad como lo sabía tío me resultó re cómico si a ver yo creo que está exagerado está muy exagerado me ha metido con todo el rodillo en la cabeza que me va a llevar al sótano me ha puesto algo y no lo pierdo el cliché se viene el cliché míralo se viene el cliché el clásico rodillo de abuela nunca falla eso es eso es para dar tong pero que es esto sau de repente quién sos conoces a billy yo esto lo vi en sau justo ahora mismo voy Pablo conocimiento de voz ahora mismo voy ha dicho no quiero que vengas como me suelto no puedo soltarme te he traído algo de comer cariño ese es el cariño más falso que yo he escuchado nunca tengo una idea tengo una idea roro te faltó la sierra si es verdad eh 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 pero ay me creía que me iba a dar un trozo de cristal o algo para cortar esto te he traído algo de comer cariño que pesado como Pablo le gusta el BDSM lo encerrar en el sótano con una cadena en el pie tírala a la luz si si pero es que hay un logro que es sigue a escapar la pesa oh no funciona ¿no? ahora mismo voy Pablo voy a escalabrar con la pesa cierto ahora mismo voy Pablo si si ya te he escuchado es que me he quedado atascado ay que me he quedado atascado te ha roto la luz roro que hacemos ahora oh vaya parece que se ha vuelto a fundir la bombilla por suerte tengo una bombilla casera hecha con mis propias manos si 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 anda mírala como cuelga uy una llave corre corre llama a la polic ay se ha matado tía consigue desencadenarte del sótano ah era hacer eso uy que susto tírasela a la cabeza la voy a rematar la voy a rematar para que no sufra lo siento que la fuerza te acompañe corre corre no me fío cierra cierra aló policía el pestillo ahí va el pestillo mierda escapa de la casa Pablo vuelve vuelve el sótano si hombre por lo que tú lo digas déjame en paz si no puede ni correr prácticamente joder que mal rollo como has cambiado roro cuantas molabas pero abre que viene que viene la loca del coño como escapo como escapo como escapo la ventana la ventana hostia cada vez corre más espera espera ay que susto si corre si pasa que empieza despacito y va arrancando vamos roro que si vamos vamos logro toca cien veces el timbre pues vamos roro hola si si lo que tú digas roro comete todo mi cochino anda corre sin mirar atrás no hace falta no me voy no me voy que va para nada para nada no me voy tú no sufras que no me voy a ir esta vez si ah pues no o si se ha matado se ha matado Paco bueno se ha matado Pablo en esta ocasión ah pues no what que puedo marcar un gol o algo una canasta o algo así la verdad es que me siento más seguro con la pelota hostia que para allá no se puede hay para allá tampoco hay gol en las gaunas y ahora que que tengo que hacer ir a la carretera no dame la pelota que es mía la puedo la puedo encestar no no se si es para allá o para allá yo voy a tirar para allá pero salió de la casa no decía vivo no no si está vivo si si que lo está igual era por el túnel eh podría ser vamos corre dios mío no hay vecinos joder oh la benemérita ayuda guardia civil la guardia civil sube al coche Pablo tienes que preparar la mesa what y se acabó verdad final malo final malo final malo todo lleno sangre ha cocinado a Pablo ha cocinado a Pablo no te dejaba seguir corriendo no sé no lo he probado la verdad después de hablar ella no desde luego escrito y dirigido por Maximus ah que lo ha hecho Maximus este juego que dice programado por Troyar no sé no sé no sé qué coño es la verdad bueno un final feliz ¿no? todo lo que queríamos es lo más normal ha acabado todo muy correcto a la Roro no le falta para cocinar niños 3D por Garyman hay un caso parecido pero sin el meme de Roro sí un juego de este rollo ¿no? también de la novia idílica y luego se vuelve returbio boludo salir a la ¿a dónde te crees que vas? a mí me lo está diciendo mira 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 y dejo que pase la cuenta atrás ¿qué ocurre? no juego precisamente no juego o sea una historia entonces una historia real ah pero que vuelven a subir los números ¿eso que está grabando dónde coño es? en Madrid hace ahora un calor horrible y hoy no me podía dormir así que me levanté y me preparé algo fresquito me apetecía un helado de vainilla así que abrí una vaina pero la voy a con leche y lo dejé infusionando entonces me puse a hacer un sirope con azúcar y agua y lo dejé cociendo hasta que cogió cuerpo dejé que se enfriaran ambas cosas y las pasé a un recipiente le eché un poco de leche en polvo y lo batí todo bien entonces batí la nata para montar en mi amasadora voy a el vídeo por si acaso sale algo diferente lo tapé con papel film y lo metí en el congelador hasta que se enfrío lo saqué y meché un poco en un bol desde que había dualip a hacerlo siempre le he hecho aceite y sal al helado de vainilla suena raro pero está de muerte ¿qué ha dicho? ¿ha dicho que le echa aceite y sal al helado? ¿eh? en Madrid hace ahora un calor no, no calla calla terror ¿qué hace para resaltar el justo? tiene sentido químico pero eso está asqueroso ¿no? vamos no sé nunca me ha dado por probarlo pero Pablo estoy preparando la cena ¿otra vez? voy a terminar este tiktok va a ser un éxito ¿me ayudas a poner la mesa mientras lo termino? ¿me podéis mirar alguno donde está el código del ordenador? quiero quiero hacerlo ¿dónde lo puedo encontrar? no el código como tal sino ¿dónde lo puedo encontrar? en el tacho del pc en el tacho del pc está el código es verdad ¿qué pone ahí? no lo veo QNC 4F3 2002 QNC 4F3 punto 2002 4F3 punto 002 hay un punto entre el 3 y el 2 sí 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 pero que dineral tiene esta mujer bueno ¿me lo puedo transferir? puedo saldo disponible me lo voy a transferir top hombre 858 073 destinatario y ¿cuál es mi email? pablomotos arroba ¿cómo era? domain punto com pablomotos arroba domain punto com ¿estuvo así directamente? ¿estuvo así directamente? hostia transfiere todo el dinero de roro se ha ido el dinero a pablomotos hostia la que le hemos liado a la roro si antes estaba enfadada ahora ya no te digo nada hemos mandado todo el dinero a pablomotos pablomotos si te llega acuérdate te gusta lo que te he preparado pablomotos si está hichísimo gracias pablomotos te quiero oh que bonito tengo algo de sueño voy a subir a acostarme manda el logro deberías hacer lo mismo se está haciendo tarde que si ahora voy ahora la ha acostado aló si si hola buenas tardes hola buenas tardes muy bien buena buena capacidad pulmonar si señor tira el balón lo tengo que encestar ah mírala si es que está ahí ella no y ahora que la tenía que dar a ella gol lanzale la pelota a Roro desde el jardín como y te la regalo otra vez ay bueno pues nada es gratis el juego muy básico como dice por aquí Nemesio pero es que es un juego gratis al final fíjate si no se habrá hecho famosa esta muchacha como para hacerle hasta un juego de terror pasiquillo un par de sustitos nos hemos pegado bueno curiosete cuanto menos y con todos los logros cuidado no no Gracias por ver el video.